¿Qué es el desafío de la revista Chacra? Un poco con el desafío que plantea la revista Chacra en estos 85 años y mirando los próximos 15, sobre todo enfocados en el producto, la idea de Don Mario es seguir trabajando fuertemente en los tres cultivos principales de la región, que son la soja, el trigo y el maíz. Por supuesto el corazón de Don Mario está en la soja, es con el cultivo con el cual nacimos y nos desarrollamos y hoy por supuesto somos reconocidos por el productor en toda la región, pero también trabajando en los dos cultivos. En lo que se refiere a soja, el desafío para los próximos 15 años es trabajar cada vez más fuertemente enfocados en lo que es el germoplasma y con esto me refiero a buscando variedades que sean de mayor rinde, de buena estabilidad y adaptadas a los distintos ambientes que tenemos en toda esta región que es muy grande. Cuando hablo de mejora genética o de mejorar y trabajar en el germoplasma, me refiero a, y para ponerlo bien concreto, en los últimos 14 años Don Mario ha trabajado y ha mejorado genéticamente sus variedades a razón del 1,6% anual, lo cual significa que en los últimos 14 años más o menos hemos mejorado el rinde del productor entre un 22 y un 23%. Hacia adelante y con vistas al futuro y pensando en estos próximos 15 años, realmente el desafío de Don Mario es seguir trabajando en esta línea, pero incrementar del 1,6% de ganancia anual a estar en el orden del 2 al 2,5% de ganancia genética anual. En cuanto a las biotecnologías, hoy hay dos biotecnologías presentes en el mercado y que son comerciales. Una presenta un control de malezas y la otra es para el control de malezas y de insectos. En las dos biotecnologías claramente Don Mario tiene un porfolio completo de productos y realmente competitivo, diría de lo más competitivo que tenemos en el mercado. Y para adelante lo que se viene es una batería enorme de biotecnologías, realmente la oferta que se ve como oferta potencial es muy alta. En Don Mario tenemos acceso a todas esas tecnologías y las estamos evaluando. Realmente no nos desvela decir cuál va a ser la próxima biotecnología que salga, si va a ir por un lado, si va a ser malezas, algo de insectos o sequía, pero sí lo que nos desvela y lo que nos empuja a trabajar día a día es tener una semilla que tenga la mejor biotecnología o una biotecnología que aporte valor al productor, pero montada sobre una semilla de genética competitiva. Es decir, que cuando el productor incorpore las nuevas tecnologías a su campo, lo haga con variedades que estén rindiendo similar o más a las variedades que ya está acostumbrado a tener. Por supuesto, en soja el desafío es mantenerse como líderes, que no es fácil y es un trabajo que hay que hacerlo día a día. En cuanto a trigo, realmente estamos muy contentos. Ya hace varios años que venimos trabajando muy bien. Hoy logramos un porfolio de productos muy competitivo. Hoy en todas las redes, incluso en las redes terceros, estamos viendo cómo nuestros productos se destacan por sobre los productos más sembrados de Argentina. Y realmente acá el desafío y lo que proyectamos adelante es poder hacer en trigo lo que hicimos en soja, obviamente aprovechando la experiencia y el know-how que tenemos, pero llevar todo el trabajo de soja a trigo. Desde lo que es el programa de investigación, con fuertes inversiones ahí, lo que es toda la etapa de desarrollo para tener una selección de productos que realmente sean de altísima calidad en todos los campos y dar las recomendaciones de manejo de forma tal de que el productor pueda ver en su campo lo mismo que estamos viendo nosotros en nuestros ensayos, tanto de franjas como de parcelas. Acá por supuesto tenemos mucho para crecer y realmente estamos muy entusiasmados y con la acelerada a fondo porque creo que tenemos potencial para lograrlo. Por último, en maíz, realmente hoy estamos muy cómodos con los productos que tenemos. Son productos que acompañan de forma excelente a la soja y al trigo, productos de altísimo nivel y son los productos que el productor de Don Mario, que es un productor de alta tecnología, necesita y quiere sembrar en su campo. Así que creo que de alguna forma cerramos los tres cultivos principales de la región y más sembrados con porfolios de altísima calidad y proyectando hacia adelante mantener o incrementar la calidad para poder ser y seguir siendo reconocidos en el mundo del agro como un semillero de punta.